¡Adiós! Mar, ¿sabes bien cómo duele perder un amor? Mar, se me fue, digo adiós en tu azul dejaría. Mar, ¿sabes bien cómo duele perder un amor? Mar, ¿sabes bien cómo duele perder un amor? Mar, ¿sabes bien cómo duele perder un amor? Mar, se me fue, digo adiós en tu azul dejaría. Mar, ¿sabes bien cómo duele perder un amor? 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 Música Pero me quedo en la sombra con mi desesperación Ay, se me fue y digo adiós en tu azuleja Ay, sabéis bien cómo duele perder un amor Música